En la Ciudad de México, mientras tanto, el Virrey Venegas era informado de todo, y a su vez ordenaba al general Félix María Calleja, comandante en San Luis, que combatiera a los sublevados. Cuando los insurgentes llegaron a Valladolid, hoy Morelia, sumaban 60.000 hombres. Y como era imposible evitar de nuevo el saqueo, Allende ordenó disparar cañones para amedrentar a la turba. Fue cuando se decidió el ataque a la Ciudad de México. Allende coordinaba el avance de aquella masa que, más que un ejército, decían, semeja a una peregrinación. Así llegaron a Marabatío, Ixtlahuaca y Toluca. El ejército de Calleja inició su avance, pero solo alcanzó Querétaro. El comandante de la Ciudad de México, Torcuato Trujillo, fue quien se encargó de enfrentar a los insurgentes. Hubo combates en Toluca y Lerma, pero la batalla decisiva se presentó en el Monte de las Cruces. Allende dispuso el ataque. Una parte de la infantería debía lanzarse por la llanura. Otros se adentrarían en el bosque para sorprender por la retaguardia. En medio del combate, un golpe de metralla mató al caballo de Allende, quien se repuso y emprendió el ataque a la artillería enemiga, porque esa iba a ser su batalla. Al saberse derrotado, el comandante Trujillo emprendió la huida, acompañado por varios capitanes, entre otros, Agustín de Iturbide. Lo que seguía era la ocupación de la ciudad capital, objetivo del que era partidario Allende, aunque no el generalísimo insurgente. La idea se desechó en parte por temor a que la multitud repitiera su frenesí destructivo. En parte también porque muchos estaban desertando y yéndose a sus rancherías. Ahí ocurrió el mayor desacuerdo entre Allende y el padre Hidalgo, que a la larga los condenaría. Ante la duda, resolvieron marchar hacia el Bajío y tal vez ocupar Querétaro. Seis días después, se toparon en Aculco con Calleja al frente de un ejército de 7.000 hombres. Por fin les daba casa. Aquella fue una batalla desigual. Regimientos a tambor batiente contra la multitud confusa, fusiles contra lanzas, que terminó en desastre. Separados en la confusión, Hidalgo y Allende huyeron cada cual por su lado. El primero, con rumbo de Valladolid. El segundo, hacia Guanajuato, acompañado por Aldama y Abasolo. Una vez en la ciudad minera, Allende preparó la defensa. Sembró explosivos en la cañada del Camino Real y montó una batería de 22 cañones. Aprovechó para enviar una carta al padre Hidalgo, en la que le manifestó su amargura. Más si empezamos a tratar de las seguridades personales, tomaré el separado partido que me convenga. Mientras tanto, Calleja que tiene más colmillo rodea la ciudad. Presenta combate en el rancho de Molineros y hace 300 muertos a la tropa insurgente. Allende, desesperado, huye hacia la sierra con el resto de su ejército. En fila, hacia Aguascalientes, donde trata de adiestrar a sus artilleros que tanto le han fallado. En eso, ocurre el incendio de un polvorín. Y el primero en meterse entre las llamas para salvar heridos es Allende, quien luego decide marchar hacia Guadalajara, donde el generalísimo ha sido recibido como héroe. El 12 de diciembre, llega con sus tropas y es abrazado por el padre Hidalgo, como si nada hubiera ocurrido. Ahí, se entera de que por las noches y con conocimiento de Hidalgo, decenas de españoles son ejecutados y arrojados en la barranca. Allende se lo echa en cara, pero Hidalgo permanece impasible. Algo grave se anuncia en el horizonte. Es el general Calleja, que ya se aproxima. Viene con 8000 hombres y bastantes cañones. Hidalgo ordena ir a su encuentro. El combate ocurre a 20 kilómetros de Guadalajara y será recordado como del Puente de Calderón. Los ejércitos se citan junto al río Santiago. Una vez más, Allende se muestra receloso de presentar batalla campal con aquella masa indisciplinada. Sería mejor dividirnos, atacar en grupos. Pero su plan es desechado. Los insurgentes superan los 90.000 hombres, aunque bien armados van solo 4.000. El combate inicia el 17 de enero y dura todo el día. En un momento, los rebeldes están a punto de alcanzar la victoria, pero entonces Calleja ordena replegarse y avanzar con los cañones. Una granada va a dar a un carro de municiones de las filas insurgentes. La explosión es de espanto. Los campesinos corren despavoridos y detrás de ellos van los dragones de Calleja empuñando el sable. Se ha perdido la batalla y Allende lamenta haber tenido la razón. Los caudillos logran salir ilesos. Primero se dirigen a Aguascalientes, pero ante el peligro deciden enfilar hacia Zacatecas. En la hacienda de Pabellón delibera la junta de oficiales. Decretan una medida extrema. Hidalgo ya no será generalísimo del ejército insurgente. El cargo lo ostentará ahora Allende. Abatido, el párroco de Dolores acepta el fallo. Luego sigue la marcha hacia Saltillo, donde se reúnen con las fuerzas de Mariano Jiménez. Mientras los insurgentes van hacia el norte, los alcanza un mensajero del virrey, ofreciéndoles amnistía e indulto. Allende e Hidalgo rechazan el ultimátum. El indulto es para los criminales. Responden en una nota. No para los defensores de la patria. El documento está firmado en Saltillo, donde finalmente resuelven internarse en los Estados Unidos y desde allá reorganizar la lucha. El 16 de marzo delegan el mando del disminuido ejército en Ignacio Rayón. En el camino, días después, se encuentran con la columna de Ignacio Elizondo que los ha traicionado. El sitio se llama Acatita de Baján. Uno a uno los carros donde viajan los caudillos van siendo capturados. Al intentar el arresto de Allende, ocurre un altercado. Este se defiende y el hijo del prócer, Indalesio Allende, cae muerto. Hidalgo, Aldama, Jiménez y Allende, además de otra docena de jefes insurgentes, son juzgados por un consejo de guerra. Se les condena al fusilamiento por la espalda, como traidores. El 26 de junio de 1811, en la plazuela de los ejercicios de la ciudad de Chihuahua, Ignacio Allende y Unzaga, es conducido al paredón. Han pasado 40 semanas desde el alzamiento en Dolores. Y quizás el que fuera teniente de los dragones de la reina, tenga un momento para recordar las mañanas ante el arcángel de la parroquia, con la espada en alto. Ahora sabe para qué. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional. Centenario de la Revolución Mexicana. Gobierno Federal.